No estoy mintiendo. Algo se prende fuego. Muy buenas noches. Ay, me tiento decir América, pero no. Muy buenas noches. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos. No, a ver, no es tan así, Diego. Para la mano. Massachusetts, perdón. Eh, ¿sabés por qué digo Massachusetts? Porque viajo tanto, tan seguido a Estados Unidos que me confundo. Pero les pido que no agiten, que no desinformen. Y si se prende fuego la economía es porque estamos viviendo un verdadero veranito económico. Un hot save. Y a Axel le digo, no desdobles las elecciones, teneme fe, que no te voy a defraudar, no arrugues. Hay que poner mucho huevo. Y acá estamos para poner el huevo que hace falta, por eso me quedo en el campo. Estoy acá en Navarro y sigo acá con las vaquitas. Esta vez, las vaquitas son de todos. Y las penas son del macrismo. Las penas son nuestras, las vaquitas son ajenas. Bueno, está bien. Pero qué raro. Axel, por eso. Masa de un equilibrio. Debe mensaje a Axel. Bueno, está muy bien. Qué noticia. Desde el interior de la provincia. Una de las noticias del día. Sí, colgate, colgate, colgate. Por favor, colgate de mi boleta. O sea, igual si desdobla vamos a ganar igual. Va a ganar primero Axel y después yo. Y el eslogan va a ser, ya probaste el chiquito, ahora. ¿Les gusta? Está bastante bien, y es efectivo. Pero esa es una noticia fuerte. Están despegándose todos. No se lo tome a mal, ministro. Por supuesto del presidente, como si no fuera... Y además de usted, de la economía, del maestro de la economía. Se despegan de Alberto. No, 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 lo marcaste bien, ¿eh? No, no, y de usted también, porque la agenda económica, que no se hable de economía, que se hable de la provincia, si se hicieron rutas, si se hicieron... Quieren provincializar la elección y desnacionalizarla. Más respeto que estás hablando con el candidato único del peronismo, ¿eh? Ojo al piojo. Vamos a ver mañana con la inflación que den. Eso te iba a decir. El resto, como dice Mami Mo, es decorado. ¿Y el decorado qué hace? Se calla. Una grosa, la One, ¿eh? ¿Vos la conociste, Mario, a la One? Sí, Mario, vos trataste a la One. Mami Mo te enseña siempre, es una maestra. Mira, Moria tiene un gesto conmigo que poca gente tiene. Yo tengo una colección de revistas de los años 80 y cada tanto cuando descubro una foto de ella se la mando y al toque me contesta. Y no solo me contesta... ¿Y por qué es positiva? Bueno, no, no, lo hace con todo el mundo, a todo el mundo le contesta. Pero además me cuenta la historia de la foto. Ese día estábamos con Yuyito y Cópola y nos fuimos a comer al... Me cuenta en pocas líneas o en un mensaje de texto la historia de su foto. Entonces es una delicia mandarle fotos porque me va contando el detrás de escena de esa foto de los años 80, ¿no? Mira, al día que me enteré, mira, me manda un mensaje Jorge Fontevecchia... No sabe cómo seguir. Y me dice, no, tengo esto, tengo esto. Y me manda la foto de la tapa de caras de Mami Mo con Galma. No, no lo podía creer. ¿Te imaginás que fue toda una emoción para mí tenerla de golpe en la familia? ¿Vos te imaginás que en esa década, en los 80, yo la miraba y la admiraba mucho y compraba esas revistas? ¿Qué está disinuando con esas revistas? ¿Qué? ¿Las de bolsita negra? ¿Las que venían en bolsa negra? No, 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 no. Venían otras revistas. Estas salían todas las revistas. Sí, Moria salía en todas las revistas. Bien. ¿Qué se quedó mudo? ¿Qué pasa? ¿Se paralizó algo? ¿Evocó de la adolescencia, de ese momento duro de la vida? Sí, sí, me estaba acordando. Me estaba acordando. Pero bueno. No, escuchame. Sí. ¿Habrá algo para hablar con ustedes? Tenía para compartir con ustedes el momento viral del día. A ver. El momento. ¿Me enseñaste vos en el asiento 25? Sí. ¿Me enseñaste vos en el asiento 25? Para que la gente sepa, pasó hace un rato en el Senado, Martín Lustó, Cristina Kirchner, presidente en su momento, ministro de Economía, la 125 que quedó flotando ahí siempre y este ida y vuelta, este chicaneo en plena sesión. No, tremendo, 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 la verdad que es brava, yo antes de hacerme el picante en público lo pensaría mejor. Ese fue uno de los picanteos, les diría, del último mes, ahí le tiró Cristina con todo, porque Cristina en su libro, sinceramente, también le echa la culpa a Lustó, se desentiende la 125 que paradójicamente termina de consolidar la identidad final del kirchnerismo. Como recuerdan ustedes, carta abierta, clima destituyente, nosotros y ellos, el campo nacional y popular contra el campo a secas. Diego. Sí. Y nuestro invitado como jefe de gabinete después de la 125. Eso. Porque renuncia Alberto Fernández como jefe de gabinete y quien entra que organiza la primera conferencia de prensa de Cristina, yo estuve en esa conferencia de prensa que fue en Olivos un sábado o un domingo, sábado a la tarde. Un sábado a la tarde. Sábado a la tarde, exacto. Sí, se le hice la planchita y después hicimos la conferencia. ¿Qué tal fue esa conferencia, Mario? Lindo, porque viste, cada vez que simulamos un clima de apertura entran todos y después vuelve el chavismo, viste. Ese día no sabés cómo estaba más. Nos hacemos los liberales por un rato, vienen todos, porque a los periodistas si algo les gusta es comer sanguchitos. No había nada. No había nada. El sobre y el sándwich les encanta. Había atención. Vienen corriendo, así como palomas, ¡ah! Y después los volvemos a empomar, viste. Después vino ley de medio después de eso. Y todos los jefes de gabinete que iban pasando parecían como que iban a traer algo nuevo y una agenda nueva. Más afuera, después estuvo Capitanich, que parecía que era Churchill en ese momento y terminó rompiendo. Hace 10 años. El Clarín, ¿se acuerdan? Hace 10 años. Todo lo que multiplica por Cristina, da Cristina. Es decir, vos metés cualquier especie política por kirchnerismo y te va a dar Cristina. Sí. Eso fue hace 10 años. ¿Te acordás cuando me propuse como candidato opositor? ¿Te acordás? 2013. Voy a meter presos a... Los ñoquis de la cámpora. Los ñoquis de la cámpora. Y otra cosa que les quiero aclarar era que, bueno, viene muy bien la inflación de mayo. Sí. La van a ver en junio. No les den bola esta que sale ahora. La copada viene siempre un mes después. Les voy corriendo el arco y después entra siempre. Como loco. A mí esto me lo explicó el Pato Galmarini. Me dijo, así como Tini tiene la triple T, vos para llevarte bien con los medios, la triple P. Promesas, pauta y plata. No falla. Hablando de medio, yo tengo otra. La escalerita de la inflación. 6, 7, 8. 6, 7, 8. Mirá, 6, 7, 8. Como dice Mirá. Hoy en 6, 7, 8. Bueno, vamos. Ahora todos orinan agua bendita de repente. Funciona así la Argentina. No nos hagamos los justicieros y después no se la banca nadie. Bueno, Sergio, mañana vamos... Seguramente usted va a dar una conferencia de prensa cuando den la inflación en el INDEC. ¿A las 4? Vamos a estar esperándolo. Bien. Gracias, Sergio Tomás. Nada que no pueda solucionar un buen previaje. No se quiere ir. No se quiere ir. Gracias, Sergio. Está enganchado con las cámaras.